En el jardín del amor y del encanto Persigue a tu conejo blanco Hacer comenzar a tu aventura Y espero que tengas fortuna No hagas como el sombrerero loco Quien cree un mundo de fantasía Donde las reglas son utopía Y cada día es el mismo día Malicia, te mueves con espléndida malicia Cada sonrisa tuya es una caricia No temas ningún desliz Para entrar en esa madriguera Porque en este loco país La maravilla verdadera Eres tú Cuidado con la reina de corazones A ella le gustaría cortarte la cabeza Solo para celebrar su grandeza Pero nada puede hacer contra tu belleza Alicia Cada día te mueves con espléndida malicia Cada sonrisa tuya Cada sonrisa tuya es una caricia No temas ningún desliz Para entrar en esa madriguera Porque en esta madriguera Porque en este loco país La maravilla verdadera Eres tú Eres tú Deja que te mueves con espléndida malicia Deja que tu curiosidad Porque en esta madriguera Porque en este loco país La maravilla verdadera Eres tú Eres tú